Nos ocupa hoy la vida ATR. Los jóvenes acceden a las motos como primer medio de transporte y llegan hasta cortarse el pelo arriba de la moto. ¿Cómo es la cultura ATR? En La Matanza. Y acá viene el consejo para los motociclistas. En la moto, usá casco. ¿Por qué no se usa casco? Porque va mejor la visera. Aunque pase el patrullero, ¿le van de contramano de frente? Sí, porque si no te agarra. Te agarra y te sacan plata. Es el mundo, la vida ATR en el corazón de La Matanza. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué te vas a hacer en el pelo? Un drag. Peluquería ATR. ¿Y te para la cana, qué hacés? Me la escapo. ¿Y te alcanza? No, me alcanza. ¿Nunca te alcanza? No. ¿Cuánto hace que venís los sábados acá, a la tarde? Hace como tres años ya, más o menos. ¿A qué venís acá? A cortarnos el pelo y hacer un par de wheelies acá. Porque siempre hay que estar con el pelo corto. A ver, mostrame tu corte. Arriba no se corta, a los costados. ¿Qué es la vida ATR? ¿Ustedes son ATR? Sí, ATR que estamos todo el día activos. ¿Eso qué significa? ¿Se levantan a la mañana? Yo recién me levanto y yo saqué la moto. Imagínate. ¿Vas para laburar? No, acá laburá. Andan motos, hace wheelies. ¿Y son bien recibidos por el barrio? ¿La gente los quiere? Algunos sí, otros no. Arruinan el horario de la siesta. Sí, más o menos. O sea, auto también, ¿eh? ¿No es el Silvio y Soleil? Uy, 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 uy. Vení, vení. Vení. Casi te caes. No, no pasa nada. Frena. Ustedes están en pleno barrio donde hay un montón de autos que pasan todo el tiempo. Claro, pero no podemos cortar el cortado. La única autopista que tenemos cerca es General Pauro y Chery. ¿Te imaginas si cortaríamos General Pauro y Chery? No. Nos matan directamente. Y todos vienen a cortarse el pelo. Sí. ¿Te cortan el pelo arriba de la moto? Claro. Bueno, vamos a ver esto que... Ni al más loco se le ocurre, ¿eh? A ver, a ver cómo es. Mirá, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Bueno, adelante. Si estamos acostumbrados a ver cuestiones desopilantes, esta es una de las máximas. Corte sin moto, 150. Corte con moto, 100. O sea, te conviene venir con la moto. Y van. ¿Por qué? O sea, favoreces al que entra con la moto. Porque ya trae la moto, ¿viste? Acá no usamos sillas. ¿Fue una idea astuta tuya de marketing para que los pibes vengan? Y más que nada porque todos andamos en moto, ¿viste? Los pibes. La mayoría de los pibes, todo lo que venimos acá, la barbería es tú, porque vienen todos en moto, ¿viste? Nosotros quisimos armar algo diferente, ¿viste? A todos, porque en todos lados es lo mismo. ¿Recibiste quejas así de los vecinos? Sí, hubo quejas de los vecinos, hubo un poco, pero... ¿Qué le decís al laburante que está toda la semana y dice no, Pedro, el sábado a la tarde para dormirme una siesta? No, no, ¿sabes lo que pasa? Que es de lunes a lunes. O sea, los domingos nomás nos abrimos y... Sábado cortamos el pelo hasta la 1 de la mañana. Aprovechá a dormir la siesta el domingo porque si no, sos boleta acá. Y nos cortamos el pelo y después hacemos ya la previa para ir a bailar. Claro, de acá nos vamos al boliche. ¿La policía no cayó? ¿Nunca? Sí, viene, pero está todo bien porque ya nos conoce que somos del barrio y que no andamos a ninguna. ¿Qué le vas a hacer? No, el alcohol te agradece y ellos se cortan, se retocan abajo con navaja, ¿viste? ¿A cuánto se cortan? Una vez por semana. Ah, y también servicio de cerveza. Sí, pero ¿no es todo como una gran irresponsabilidad que estamos tomando a la risa? No, porque no tomamos para ponernos en pedo, tomamos para compartir algo. O sea, sí, pero a ver, tomás dos gotas de alcohol y te salen 05. No, pero yo no tengo que tomar una coca o una cerveza. Pasa que acá tampoco hay control, tanto control como del lado de Capital. Acá hay más live, sí. En la matanza no hay controles. Aparte, como mucho te paga de correr un patrullero. ¿Y? Te escapás. ¿Tuviste que darte a la fuga de la policía? Sí, todos los días. ¿Nunca te agarraron? Sí, una vez. ¿Y qué te hace cuando te agarran la cara que estás allá? Yo fui a un colectivo y un auto. ¿Y qué te pasó a vos? Tuve que pagar 10.000 pesos. ¿Y vos que sos el peluquero acá de los motoqueros? ¿Tenés moto? Sí. ¿Y dónde está tu moto? Afuera, está fundida, anoche la fundí. Veníamos por la autopista corriendo y se me fundió. Porque anoche fuimos a una plaza ahí en Ciudad Vita. ¿A qué fueron? A hacer Willy, a ver un par de mujeres. ¿Y a las minas les gusta? Les gusta, les gusta. Las guachas son butaqueras. Para definirme a la butaquera. Butaquera es por la butaca de la moto. ¿Y se hace Willy? ¿Y se hace bien Willy? Ya está, las guachas suben solas. Conocimos a las botineras, después vinieron las raqueteras y la nueva tendencia es la butaquera. Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes, siempre tranquili. Y la butaquera mirando enseguida. Hay un vocabulario propio de este mundo. ATR es vivir a todo ritmo. A todo ritmo. Todo el día. ¿De qué hora a qué hora? De lunes a lunes. Lunes, sí, o sea. ¿Y de qué te levantás? Mierda de póker, puede decir. ¿A las 2 de la tarde te levantás? Sí, de las 2 de la tarde más o menos. A la mañana a las 4. Todos los días. Eso es los sábados, los domingos. No, todos los días. Estamos 110 de tela. Vuelvo, vuelvo. Estamos 250 de tela. Vuelvo, vuelvo. A los detrás. Si no se...